La localidad valenciana de Silla cuenta con un nuevo centro social, el Hogar Santa Ángela, que atiende a familias necesitadas del pueblo, siguiendo el ejemplo de la religiosa sevillana Santa Ángela de la Cruz, fundadora de la Congregación de las Hermanas de la Cruz. Tanto en la misa previa como en la inauguración y bendición del local, el Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, destacó el precioso ejemplo de Santa Ángela y la obra de misericordia inmensa que significa este nuevo hogar, al que definió como un pequeño milagro para los que tienen necesidades, los crucificados de nuestra época. La verdad de Dios es amor, misericordia, cercanía. Por eso decía también que no es casual, que Dios hace muy bien las cosas y nos trae a bendecir este comedor de caridad. Precisamente hoy, el día de la Virgen de los Dolores, que está junto a la Cruz, que está junto a los que tienen necesidades, que está junto sencillamente a los crucificados de nuestra época, con los que se identifica plenamente su hijo. Que se extiende este ejemplo a otros lugares, que veis al barco es posible, todos juntos, todos juntos, todos unidos, es posible hacer esos pequeños milagros, que el mundo necesita esos pequeños milagros. El nuevo hogar, promovido por la Asociación Sociocaritativa Santa Ángela de la Cruz, en un local ubicado en el número 79 de la calle Valencia, nace de la escucha atenta de la palabra de Dios y del relato del buen samaritano, según explicó el párroco de San Roque de Silla, Antonio Ferrando. También nace de la experiencia del comedor social puesto en marcha en esta parroquia hace cuatro años. Nace también después de escuchar a todas las personas que durante cuatro años han pasado por el comedor social, del diálogo con ellas, y después de hacer nuestros sus problemas, sufrimientos y sobre todo sus necesidades. El hogar, con sus nuevos servicios de lavandería, duchas, de merienda y repaso escolar para los niños, junto con el oratorio, quiere ser una respuesta desde la caridad a esas necesidades. Todos estos servicios, así como el comedor social, ahora integrado en el nuevo hogar que reparte 200 raciones de comida al día, se ponen a disposición de todas las familias de silla que lo necesiten y suponen para todas ellas un motivo para no perder la esperanza en medio de situaciones muy complicadas, como la que nos cuenta Francisca, que es voluntaria y también usuaria del hogar. Yo hace unos años, muchos años, estábamos bien, mi marido trabajaba, yo también trabajaba, mis hijos también, pero a raíz de que mi marido tuvo un accidente en el 2005 de coche, pues ya nos vino la cosa fatal. Yo a raíz de ahí ya me pregunté voluntaria en todas las parroquias, aquí me abrieron las puertas y dije, pues lo que haga falta, ayudo, para estar en casa por lo menos ayudo a los demás, ya que ellos me ayudan también. Ojalá, cuando estaba bien, me hubiera ofrecido también voluntaria, en los días que hubiera podido, porque no hay que llegar a este extremo, ni yo, ni ninguna familia que esté como yo o las que están bien, porque a veces tiran el pan y no se dan cuenta de conforme están las otras familias, aportando un granito de arroz, que digo yo, un céntimo, cinco céntimos, dando ropa, dando comidas y bienes, de muchas maneras, para limpiar, yo vengo a limpiar todos los días y para los que me oigan y me vean, que por favor, tengan, no tengan, que ayuden para toda España, para toda, da igual que sean extranjeros, españoles, yo he sido inmigrante, he estado en implancia y me he dado cuenta de lo que es hoy la vida. Los usuarios son los verdaderos protagonistas de este proyecto, tal como explican los responsables de la asociación, que cuenta en la actualidad con más de 50 socios, muchos de ellos de fuera de silla, pero que necesitan muchos más, así como el apoyo de los vecinos con donativos o voluntariado. Y es que sin los voluntarios el trabajo que día a día desempeña el hogar no sería posible. En la actualidad hay una treintena de personas implicadas en este proyecto y hacen un llamamiento para conseguir más ayuda. Una de ellas, Paquia Alfonso, nos explica la importancia del voluntariado en el hogar. Si no hubiesen voluntarios, no se realizaría el trabajo. Sin voluntarios no se puede hacer. Nunca son muchos. No porque, por ejemplo, ahora esta casa tiene que estar abierta todo el día y tendrán que hacer turnos rotativos con la gente voluntaria del comedor o de los que vienen a recoger la comida, que quieran venir a estar uno por la mañana y otro por la tarde, para que la casa esté siempre abierta. Por ejemplo, hay personas que no tienen hogar y no tienen donde ducharse. Aquí hemos hecho baños para que se puedan duchar. Hay personas que no pueden lavarse la ropa en casa. Hemos puesto lavadora para que vengan a lavársela, a secársela, a planchársela. Y todo lo que se ha preparado lo hemos hecho los voluntarios, tanto físicamente como económicamente. Es que no vienes para que te lo agradezcan. Te lo agradeces a ti misma. O sea, por ejemplo, ayer estuvimos empleados en preparar la merienda y hoy también. Y te preocupa el que no merienda o el que a lo mejor no se termina el desayuno. Bien, es como si estuviese en tu casa. Tengo muchos problemas y el día que vengo es el día que mejor me encuentro. Me siento realizada. Y vengo de otro pueblo. No vivo en este pueblo. Tras la inauguración y bendición del Hogar Santa Ángela, todos los que han colaborado en hacer realidad este proyecto compartieron con el Cardenal Cañizares un aperitivo. Hasta el local se acercaron los que donaron pavimento, maquinaria para la cocina y muebles, así como usuarios, voluntarios y colaboradores. Como los jóvenes voluntarios del proyecto construir nueva ciudad que acondicionaron este verano el hogar. Para todos ya está abierto el Hogar Santa Ángela. Unos irán a echar una mano de la mejor forma que puedan. Otros acudirán a pedir ayuda. Por suerte para todos, en esta casa siempre encontrarán las puertas abiertas. Gracias. 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 Gracias.